Música Hoy realizamos dentro del proyecto Pasto Vive Digital 2015 Otro de los talleres de sensibilización con el emprendimiento y laboratorio de innovación Con niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad del hogar de las misioneras Zomascas El objetivo que persiguíamos entonces era lograr a estas chicas darles algo de información sobre el emprendimiento Medir su genética emprendedora, ponerlas a trabajar ideas tanto de negocio para ellas como de solución a la ciudadanía Y involucrarlas de alguna manera con este proyecto que busca que las chicas puedan conectar problemas de ciudad con las TICS El problema que nosotros escogimos fue los niños en problemas con discapacidad Y la solución que les dimos fue por ejemplo si algún niño está con discapacidad es ayudarlo No dejarlo que sus sueños se derroten o caigan Porque por ejemplo si un niño está en sillas de ruedas y no puede andar y no puede caminar Es útil que nosotros como personas nos demos cuenta y lo ayudemos Antes de ofenderlo, dejarlo atrás, hacerle daño Es mejor de llevarlo por el camino del bien y que siga soñando y siga con sus metas Estamos creando para tener un mejor futuro en la sociedad Estamos innovando para hacer las cosas bien La dinámica de eso consiste en proyectar cosas para ayudar a la sociedad Como nosotros, yo y mis compañeras hicimos un proyecto que nos afecta a nosotros Que es el de que hay mucha basura en los espacios públicos de la ciudad Entonces creamos en la maqueta y las fichas, creamos un parque y las casas de afuera Que es donde hemos visto que más basuras hay Entonces decidimos que para resolverlo decidimos hacer una campaña sobre no a la basura Y ver el lado transparente a la ciudad Ellas tienen diferentes actividades Primero que la mayoría participan de talleres en porcelán y crón Diferentes talleres porque tenemos también algunos convenios con familiar De Nariño, Pasto Deportes Y ellas realizan talleres de bordado, tejido, bisutería También las que deben estudiar Van a los colegios, a los diferentes centros educativos Yo estoy muy agradecida porque la verdad Las niñas pues se instruyen, aprenden Ellas también para ellas es algo muy especial Porque no habíamos tenido pues esta capacitación se puede decir Pasto Vive Digital 2015 En alianza con el proyecto Poeta Youth Park Dará la oportunidad a 28 niñas para participar En talleres de desarrollo de habilidades para el mundo laboral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!